Venga pa' acá, vamos a trabajar, tiremos la aventura, si es palopas parece que tú estás dura Toma tu cita, la plata, con un paso, uso bellaca, fumo, te la mata y no se atrapa Vácila mami, de eso se trata, si tú eras mi gata, costamos la plata, póngate una mamá